Ya digamos los resultados operacionales que de manera muy clara y precisa ha presentado General Rodríguez como comandante general, lo que ha venido comentando el señor ministro, los comandantes de fuerza pues resumen esa actividad operacional importante que ha tenido la institución, que aunado ese concepto púrpura pues está presente en todas y cada una de estas tareas cotidianas del nivel operacional y del nivel táctico para darle seguridad a los colombianos, por eso me quiero referir rápidamente en estos cinco minutos de ese quehacer de este año que ya estamos próximos a cumplir en una visión estratégica de la institución, de lo que estamos haciendo fundamentalmente. En primer término quisiera comentarle muy rápidamente que al igual que lo ha hecho nuestro Ejército Nacional, nuestra Armada, la Fuerza Aérea está inmersa en un proceso de estudio, de análisis para la transformación institucional a los nuevos retos del futuro. Esto, como ha sucedido en nuestras fuerzas hermanas, no es un proceso de hoy o de hace pocos días o meses, es un proceso que viene gestándose en la institución con un planeamiento prospectivo que lleva varios años pensando cuál va a ser el nuevo rol de la Fuerza Aérea Colombiana en los años por venir. Y es la reorganización operacional que nos permita ser interoperables. Además, una experiencia adquirida en estos años de conflicto tiene que ser exportada, es muy bien ponderada al exterior, allá por fuera de estas fronteras, en todos los ejercicios que hemos participado y por eso tenemos la enorme responsabilidad de tener unas capacidades que nos permitan y una organización que nos permitan responder a esos retos del futuro. Entonces, estamos trabajando muy pronto, vamos a presentárselo para la aprobación final del señor presidente de la República, esa nueva organización que parte de la estructura formativa de nuestros cadetes hacia adelante. Tenemos también una responsabilidad muy grande, los ajustes administrativos, producto de esta situación compleja, económica, que a la institución golpea un poco más por aquello de que los recursos nuestros, lo que adquirimos está en dólares y ese diferencial cambiario nos ha afectado bastante. Entonces, hemos hecho todo un proceso de estudio, de análisis, de mejoramiento continuo en el tema de estos ajustes administrativos. En el concepto de interoperabilidad, comentarles que seguimos, a pesar de esa austeridad económica que nos obliga a la situación, participando en ejercicios muy importantes como el que tendremos con el Perú, un ejercicio que se realizará en la ciudad de Chiclayo con nuestra fuerza hermana del Perú, con nuestros aviones Cafir y los aviones MiG-29, un ejercicio estratégico muy importante. Iremos a los Estados Unidos también a participar en el ejercicio de Green Flag. Todas estas experiencias para nuestros pilotos, para nuestros técnicos son supremamente importantes, nos mantienen en primera línea y en capacidades, como le digo, para que la palabra interoperabilidad sea una realidad y no una utopía. Estamos en un proceso de implementación de las últimas capacidades adquiridas por la Fuerza Aérea. Esto es un proceso complejo. Una cosa fue comprar estos elementos y luego ponerlos a funcionar. Tenemos nuestros cuatro nuevos radares de vigilancia aérea ya instalados prácticamente en cuatro puntos estratégicos de la nación. Las capacidades de operaciones especiales de nuestros aviones remotamente tripulados, aeronaves remotamente tripuladas están también ya al servicio de la seguridad de los colombianos. Nuestro simulador de Cafir ya está funcionando de una manera muy buena y esto quiere decir que es de primera línea. No hay otro país en el continente, después de los Estados Unidos, que tenga una capacidad de entrenar sus pilotos de combate como lo tenemos nosotros hoy en día. Esto fue un esfuerzo muy grande de la nación para dotar a la Fuerza Aérea de unas capacidades importantes. Otra cosa estratégica y que agradezco al señor ministro de la Defensa y al Comando General fue todo el trabajo jurídico que se requirió para la actualización de la directiva 15, la directiva 16, que hoy nos permite utilizar el poder aéreo contra estos GAOS, grupos armados organizados que a futuro pueden ser un problema para la seguridad. Tenemos una herramienta muy eficaz del poder aéreo para emplearlo cuando sea necesario. También el estudio, hay un estudio bien interesante en la Fuerza Aérea que es el estudio que llamamos el proceso de revisión estratégico institucional con una sola finalidad, buscar la felicidad de nuestra gente, qué nos aparta de la felicidad en la institución, por qué tenemos retiros, qué podría hacerse del nivel estratégico para que la gente se sienta más realizada en la Fuerza Aérea. Y finalmente hablarles de la nueva imagen, la nueva imagen de la Fuerza Aérea está fundamentada en el águila arpía, esa poderosa águila nuestra que vuela en nuestros bosques, en nuestras llanuras, que nos pertenece, reemplazando algunos símbolos foráneos que habíamos tenido por algún tiempo desconociendo que tenemos el águila más fuerte, majestuosa y especial. Esa águila arpía representará los valores, principios, características de nuestra institución y va de la mano también de una campaña de volver a lo básico estructuralmente para la institución que se llama la nueva campaña Así se va a las alturas, que lo que hace es comprometer aún más a los hombres y mujeres, estos 15 mil hombres y mujeres de la Fuerza Aérea, en el trabajo cotidiano por defender la vida, honra y bienes de los colombianos, trabajando en un sentimiento púrpura, que es el que nos alienta, esta hermandad, esta fusión de colores, de uniformes, las que nos ha permitido ser tan exitosos en la lucha contra los desafíos que tiene esta patria. Gracias por ver el video.